You never know who's waiting for you, you never know my love is coming your way ¿Quiere vivir una experiencia única en el mariposario de Team Marine? Le cuento que acá hay más de 100 mariposas de 16 especies diferentes, pero vamos a conocer la liberación de mariposas, veamos. Y ya estamos dentro del mariposario, nos encontramos con Gabriela Ganusa, quien nos va a hablar un poquito más acerca de esta liberación de mariposas. ¿Cómo está Gabriela? Pues feliz de que ustedes nos estén acompañando el día de hoy. Y bueno, ya estamos en nuestro mariposario. Una de las actividades que nosotros hacemos todos los miércoles en la tarde es nuestra liberación de mariposas. Pues encontrar mariposas ya en nuestro país es bastante difícil, sobre todo en el área metropolitana, porque bueno, hay mucha deforestación, contaminación y el hecho de que las personas vengan acá al museo, pues hace que estén en contacto con esos seres vivos tan bellos que nos alegran con sus colores, con su vuelo y pues ellos pueden hacer la liberación. Todos los miércoles a las 3 de la tarde hacemos esto para que el público pues conozca y aprenda un poco más acerca de estos nobles animales. ¿Parece si liberamos esa Gabriela? Claro que sí. Este que tenemos acá es un morfo azul. Primero abrimos las pestañitas. Si ella lo decide va a salir volando inmediatamente. En este caso ella se quedó posando en el papel. Va a analizar un momento qué ha pasado y va a volar cuando ella quiera. En este caso, si no sale inmediatamente, lo que podemos hacer es acercarla a una hoja. Pero en este caso también los niños pueden observar y tenerla más de cerca a la mariposa. Correcto. Eso es bien bonito porque los niños se posesionan de ella y pues ella se fue. Es importante que los padres de familia inculquen hacia sus hijos el respeto por todos los seres vivos de la naturaleza y con esta liberación de mariposas, su pequeño podrá tener un contacto directo con el medio ambiente. Reportó para De Mujer a Mujer, Susy Rodas. Gracias por ver el video.